Bienvenidos a Sporters con los tenis puestos, abróchense las agujetas porque vamos a arrancar este podcast con toda la información que se ha generado hasta el momento en el fútbol nacional e internacional. A nombre de Gesen García, de Eduardo, de Cuau, de todos los que hacen posible este equipo con los tenis puestos, soy Lili Sánchez y le doy la bienvenida a Fernanda Rosales. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Sí, este, a la hora que estén viendo este podcast y también recordarles pues que no le vayan a cambiar, no lo vayan a quitar porque hay mucho de lo que tenemos que platicar y sobre todo acerca de estos importantes partidos amistosos que tendrán los diferentes equipos de nuestra Liga MX Femenina. Sí, la verdad la invitación que se queden con nosotros porque América y Tigres se van a rozar con la crema innata del balompié español y también con el gusto de saludar precisamente a Mitch Cárdenas. Mitch, ¿qué tal? Lili, Fernanda, Rosales, un gusto estar con ustedes en este podcast con los tenis puestos porque vamos a hablar de toda la actividad también que se está teniendo en la Liga MX donde América es campeón y también está arrasando con cada uno de sus partidos y también adueñándose de la tabla general, así que esto y más en este podcast para que también interactúen en los comentarios sobre varios temas que vamos a tocar el día de hoy. ¿Qué les parece si arrancamos con lo que está sucediendo? El caso de Jennifer Hermoso del señor Rubiales y bueno ahora ya se incluye a su mamá, se habla mucho precisamente de lo que ha sucedido, para algunos es un simple beso, para otros que hay algo más cercano entre el directivo y la futbolista, pero lo que ha llevado y que has mostrado este fútbol femenil, las muestras de apoyo de los diferentes equipos del balonpie nacional, del internacional y sobre todo compañeros de profesión, hombres que se han manifestado en redes sociales apoyando a la futbolista española. Fer, ¿qué opinión tienes al respecto después de conocer todo el contexto de que han sido varios días luego de disputar esta Copa del Mundo y obtener el título? Pues es un caso lamentable, la verdad, creo que no hay excusa para esto, o sea, no hay ningún motivo que pueda decir, ah, por esto lo hizo, ¿no? Me parece que ni siquiera debería ser el tema, ¿no? No debería ni de haber pasado esta situación, desafortunadamente pasa, una persona toma su cargo como si fuera Dios y hace lo que se le plazca, no, eso no está bien. Jennifer Hermoso, que es campeona de la Copa del Mundo con su selección y pues desafortunadamente tiene que vivir este suceso, que ojo, no, no es porque, porque muchos dicen, ay, es que si nadie lo hubiera visto, es que ha pasado que en vestidores, que fuera de cámara, sucede y aún así nadie hizo caso porque no había pruebas, porque no se veía. Ahora que se ve, todos tratan de decir que fue ella, que ella es la culpable, culpable, ¿de qué? O sea, de existir, de nomás estar ahí parada recibiendo la medalla, o sea, creo que no hay forma de poder justificar esto y quien lo justifique es parte del problema, ¿eh? Eso sí hay que mencionarlo porque la verdad es que esto no debería estar sucediendo, nosotras tampoco deberíamos estar viviendo situaciones que se viven hoy en día, así que para los que digan, ay, es que es solo un beso, perdón, pero no es solo un beso, es una falta de respeto y es invasión también a tu espacio personal de no querer un beso con una persona que no tienes absolutamente nada de relación amorosa, ni aunque sean amigos, nada, porque, pues perdón, pero mis amigos a mí no me dan un beso, entonces yo creo que ustedes tampoco quisieran que los besaran de esa forma, ¿no? Es que siempre hay una línea de respeto entre, obviamente, directivo, porque estás hablando de un presidente de la federación con una jugadora, ¿no? Hay cierto cargo y hay cierto nivel. También se han publicado fotos donde Jennifer Hermoso está abrazando al directivo, por eso viene precisamente a colación este tipo de situaciones, Michi. Así es, incluso es que no hay ninguna justificación y creo que todos estamos de acuerdo en que esta acción estuvo mal, está mal, es reprobable y que ojalá que también este caso sirva para que ningún hombre haga este tipo de situaciones. Nadie tiene derecho a darte un beso, darte incluso un abrazo si no tienes tu consentimiento. ¿Pero les parece si antes vamos a escuchar al propio Luis Rubiales con sus declaraciones? Quiero pedir perdón sin paliativos de ninguna clase por un hecho que ocurrió en el palco, lo voy a explicar ahora porque estoy aquí para explicarme. Cuando, en un momento de euforia, pues, me agarré esa parte del cuerpo que ya habéis visto, pero voy a proceder a explicarlo, mirando a Jorge Vinda. Hemos pasado mucho, Jorge, mucho este último año. A otro nivel, mucho más pequeñito, pero te han querido hacer a ti lo mismo que ahora me están haciendo a mí. Un discurso falso, tratar de transformarlo en verdad. Hemos sufrido mucho, hemos pasado por mucho, hemos tragado mucho, pero hemos estado juntos. Tú y yo y tu equipo, que agradezco que estés aquí, no sabías que iban a venir y lo agradezco. Pero fíjate, me emocioné muchísimo, mucho, hasta el punto de perder el control y llevarme las manos ahí. En el momento en el que nada más ganar el Mundial, tu primera reacción fue girarte al palco y dedicármelo. Me hiciste así varias veces. Yo también te dije, no, no, tú, tú, tú. Y en ese momento te hice esa seña de ole tus huevos, con perdón. Desde luego, tengo que pedir disculpas a su majestad, a la reina, a la infanta, a la casa real y a todo aquel que se haya sentido ofendido, porque entiendo que es un gesto poco edificante. Por tanto, repito, en ese aspecto, mis más sinceras disculpas me conocéis. He estado en infinidad de actos, en infinidad de palcos y nunca me había comportado así. La emoción era grande y todo lo que habíamos pasado también habíamos sufrido mucho. No me justifico. Perdón. Pues miren, ahí es parte de lo que dijo en esta conferencia el presidente de la Federación de España. Ahí vemos al entrenador, a Jorge Vilda, que está, pues obviamente a favor del presidente, mostrándole su apoyo o al menos eso muestra las imágenes. Entonces, pero Mitch, ¿tú qué opinas? Me quedé con, antes de escuchar estas declaraciones y ver a Luis Rubiales, el tema también es que malamente por este acto que estuvo mal, se opaca lo que hizo la selección española femenina de haber ganado una Copa del Mundo, que no por ser femenina es menos importante que si fuera varonil. Sabemos lo que es un mundial varonil y que cada vez va impulsándose más el fútbol femenil y no es cosa menor este campeonato, ¿sí? Ya se opacó y eso es terrible, ¿no? En el sentido del beso y lo que sigue surgiendo porque día a día conforme pasa, que salen comunicados, salen declaraciones y ha circulado por ahí una historia de Instagram donde después de esto del beso están en el vestidor de la selección española festejando y se ve a Jennifer Hermoso abrazada de Luis Rubiales y bromean sobre una boda y de que vienes mancomunados. Entonces, esto creo que también pues termina por no restarle, pero sí creo que eso empieza a beneficiar a Luis Rubiales, que no se tiene que ameritarlo del beso, pero empieza esta justificación que sabemos que siempre pasa porque ahí no se veía, como ella menciona en el comunicado, pues susceptible, ella está abrazada de él. Entonces, es una situación muy delicada esta situación. Pero ella está abrazando a ella, o sea, se están abrazando multamente. Ella en ningún momento lo abraza con cariño ni nada, ella se deja abrazar porque está ahí. Él fue el que mencionó lo de la boda. Pero ella no se veía incómoda. Pero, a ver, acababa de ganar el título del mundo, lo que menos le importaba ahorita era eso. Estaba incómoda por lo que había sucedido y hasta en un en vivo que hizo ella, lo dijo. Me he sentido incómoda, no me ha gustado para nada, no sé por qué lo hizo. Ella lo dijo en un en vivo. Es lo que está surgiendo de información. Igual aquí la producción sí lo puede poner después. Vamos de boda. Qué importante, una cosa que os quiero decir. Nos han llamado de Ibiza. Dale, dale, dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Ibiza, Ibiza, Ibiza, Ibiza! ¡Ibiza, Ibiza, Ibiza! Y allí está en el reino, la boda de Jenny y de Luis Rubiano. ¡Venga! Para que también la gente lo vea, ¿no? Al final de cuentas son pruebas y también lo que llama la atención es que, ¿por qué no denunciar? Yo la verdad es que sí hago un llamado a todas las mujeres que cuando seamos agredidas de cualquier, puede ser físicamente, puede ser verbalmente, que procedamos legalmente, porque también ese es un arma, el proceder legalmente y más en un caso tan fuerte, tan importante, una denuncia y también se estaría ahorrando mucho este tema que ya se está haciendo también mediático, donde es una situación que debe de proceder legalmente. Entonces, ahí sí manda el comunicado Jennifer Hermoso con esta asociación, pero no ha hecho una denuncia y yo preguntaría, ¿por qué no? Si ya tiene el respaldo de Andrés Inés, ya tiene el respaldo del cuerpo técnico que ya renunció de la selección española, ¿por qué no proceder legalmente? Ya con todo el apoyo de la National Women's Soccer League, también de lo que fue la Women's Cup que gana el Atlético de Madrid, o sea, ¿por qué no proceder legalmente y solo a través de redes sociales cuando es algo que no estuvo bien el beso? Sí, ya se hizo, ya se hizo. Las jugadoras ya habían denunciado tanto a la federación, tanto al cuerpo técnico, ya lo habían hecho, por eso jugadoras renunciaron antes del mundial a la selección, pero ¿por qué no fue Andrea Pereira? Porque Jennifer Hermoso ya había también tenido sus problemas. Pero fue la heredita, fue la heredita. Y ya lo fue. A ver, ahora, ella tiene todo el derecho de primero festejar y enfocarse en lo que verdaderamente importa que fue ganar la Copa del Mundo. Ahora, ya había pasado esto, hasta Andrea Pereira, jugadora del Club América, ya lo había dicho, ya fue una de las que renunciaron antes de ir a la Copa del Mundo y ella mencionó, no es la primera vez que pasa y hasta ahorita le están poniendo atención. Fue la gota que derramó el vaso desafortunadamente con este evento que sucedió. Entonces, de que ya lo hicieron, ya lo hicieron, pero te estás enfrentando a toda una federación, no te estás enfrentando al que está enfrente de tu casa, al señor de la tienda. Pero es el respaldo de todo el mundo. Pero hasta ahorita, hasta ahorita, porque no lo tenían. Y cuando en su momento denunciaron, nadie les creyó hasta que pasó ahorita frente a todo el mundo. Y justo como ya pasó, creo que se debería ahora sí de poner una... No, y ya está. Por eso la Fiscalía ahora va a abrir una investigación contra Luis Rubiales. Ya por fin la FIFA ya lo va a destituir 90 días. Así que, pues ya está. O sea, prácticamente. Pero también hay una presión mediática y hay una presión que también se tienen que enfrentar las jugadoras de un suceso que ya han vivido. Entonces, también no es fácil llegar y decir, ah, sí, lo voy a denunciar porque te digo, no estás hablando con el señor de la tienda. No estás hablando con... Por lo mismo. pues precisamente por eso. Obviamente tienen todas las de perder porque es una federación muy fuerte que tiene mucho poder y que en cualquier momento te van a desacreditar tu versión, tu historia y todo. Como está pasando, mejor ya con una denuncia. Pues ya está la denuncia, ya estaba desde hace mucho. Anteriormente se había hablado del sistema táctico que no les agradaba, que no estaban cómodas, que físicamente pues les estaba afectando, pero si las jugadoras se hubieran dicho con puño y letra es que estamos recibiendo este tipo de agresión, yo creo que eso hubiera sido mucho más fuerte y no estaríamos hablando de otra cosa. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Esporters, ustedes repórtense en nuestras diferentes redes sociales qué opinan, su opinión es muy importante, están o no de acuerdo. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Síguenos en nuestras redes. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. En Caliente.mx jugamos por más. Jugamos por más home runs. Jugamos por más canastas. Jugamos por más puntos. Descárgala. Regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx Jugamos por más. Más diversión. Y miren, el tema está calientito por todo lo que ha sucedido en la Federación del Fútbol Español Femenil, así como caliente, así que regístrate en caliente.mx ahora y recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo caliente.mx más acción, más diversión. Y bueno, pues más diversión, pero sobre todo de más temas polémicos ya ahora se habla de que la madre del propio presidente de la Federación Española de Fútbol está en una iglesia a huelga de hambre hasta que determinen qué va a pasar con su hijo. Ella menciona que es una cacería, que es injusto, ya salió a hablar la prima, así que vamos a escuchar estas palabras. nos gusta que esté de esta manera y que no coma porque puede quedar enferma, pero a su madre y quien es madre y sabe que está haciendo algo injusto y que le están apaleando, pues normal que la madre con la fe que tiene, con la fe tan grande que tiene, pues le pide a Dios porque es que ya llega un momento que la desesperación ya no sabe ni a dónde agarrarse. Pues es perfecta. Sinceramente perfecta porque pidió perdón, se disculpó, se disculpó ya antes porque evidentemente vuelvo a repetir que él cometió un error, cometió un error, pero en un momento de euforia, de alegría, el linchamiento que está recibiendo y la manera de tratarlo como lo están tratando, de agresión, los feministas, la tele, la prensa, los políticos y todo, me parece de vergüenza, de vergüenza, me parece de vergüenza y es que si damos lugar a que realmente se quita de en medio le estamos dando la razón a una cosa que es injusta que no es. Y ahí está la evidencia, están las imágenes y están las cosas muy claritas y están claras y vuelvo a repetir y me vuelvo a repetir, esa muchacha si se hubiera sentido agredida desde primera hora cuando una mujer se siente agredida actúa de otra manera, no las imágenes que vemos ahora, que es de vergüenza. Bueno, pues ahí están las palabras, usted tiene el mejor comentario, la mejor opinión, pero Mitch, ¿querés decir algo? Sí, también agregar que aquí no es el tema de que un hombre no a una mujer, tampoco una mujer a un hombre, el tema no es de género, el tema es de personas y de la acción que está mal, porque yo me pregunto en un hipotético escenario, si hubiera sido una jugadora a un directivo, creo que... No, estaría también mal. Está mal, justo por eso, pero creo... los hombres merecen el respeto, si hubiera sido al revés la situación, ¿no? Creo que también se debería de haber... de hacer tan grande como esto que se está haciendo, porque está bien que todas levantemos la voz, pero creo que ese tema todavía no es tan así, se ve como, ay, le di un beso, ay, ya traían algo, como que se ve más normal que una mujer pueda darle un beso a un hombre en un festejo, digámoslo así, a este tema, a la inversa, creo que no se estaría haciendo tan grande, entonces no es radicalizar de que solo a las mujeres no nos pueden agredir, tampoco a los hombres, esto es de respeto, como bien se dice, y no de género, no de mujer o hombre, todos merecemos respeto y nadie, hombre, mujer, niño, niña, adulto, adulta, merecemos que alguien nos falte al respeto. No, 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 eso queda claro, o sea, creo que nadie está diciendo que por ser mujer o por ser hombre, no, al final de cuentas, si lo hubiera hecho ella a él, hubiera estado igual de mal, hubiera estado mal, la cosa es que aquí las acciones serían más inmediatas, y ahí sí la correrían un día después de la selección, ojo, además creo que también sí se hubiera hecho grande porque la nota hubiera sido la jugadora besa a presidente federativo, entonces creo que también ahí sería un caso muy muy grave, no estoy diciendo que solamente sea de allá para acá, también ha pasado entre mujeres incluso, lo vimos con el tema de Maribel Domínguez en su tiempo con la selección, que muchas jugadoras también dijeron y denunciaron abuso y acoso por parte de esta directora técnica que al final no es cuestión de género, si pasó ahorita y se está haciendo así de fuerte, es por la gravedad de que un federativo haga este tipo de acciones con una jugadora, no es por el tema hombre-mujer, que al final de cuentas yo ahí sí estoy de acuerdo, es parejo para todos, sea mujer con mujer, sea mujer a hombre, sea hombre-mujer, lo que sea, pero es una situación que no debe ser normalizada en ninguno de los géneros, o sea, muy independientemente que sea con una mujer, no puede estar pasando ni siquiera con los hombres, porque muchas veces cuando llega a pasar con los hombres se echan porras entre ellos de ay, te besó tal, entonces ahí sí me parece que ellos tampoco deberían normalizarlo, entonces ya no es un tema de solo nosotras, sino también es un tema de que ellos también no lo permitan ni se llenen de ego de que una mujer los besó porque también está mal si ellos no lo quieren, o sea, son temas muy profundos, entonces yo ahí sí opino lo mismo, tiene que ser parejo y que no es un tema como tal de género, simplemente es cuestión de respeto hacia las otras personas. Y retomas lo de Maribel Domínguez, a mí me gustaría escuchar las palabras de Maribel Domínguez porque hemos visto que Rubiales sí tuvo ese derecho a réplica, cosa que en su momento no ha salido a la luz lo de Maribel Domínguez, ya estaremos platicando, ¿no? Porque a lo mejor ella tiene otra verdad. Sí, creo que debió haber salido. Pues debió haberlo hecho, ¿no? Pero no lo hizo. Pero vamos a ver, ¿no? Ya pronto hablará Maribel Domínguez, mejor conocida como Marigol y bueno, pues hoy tendremos gran partido amistoso en las instalaciones y sobre todo gran escenario el Estadio Azteca, queríamos ver a varias jugadoras que obtuvieron el título mundial, pero bueno, pues de ellas viene nada menos y nada más que Alexia Putellas que ayer llegó en otro vuelo independiente, no con el equipo, fue ovacionada, la recibieron de una manera espectacular en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero ¿qué podemos esperar, Mitch, de este partido? Sí, también Mappy León llegó con ella, el World Trade Center les dio la bienvenida con una proyección, bienvenida, Barcelona femenil, me parece algo muy interesante que el América y también Tigre se vayan a enfrentar al conjunto del Barcelona, también América al Real Madrid el próximo sábado, pero eso te habla del gran crecimiento que ha tenido la Liga MX femenil en todo el mundo, porque malamente estamos acostumbrados a decir es que el fútbol europeo varonil y femenil es bueno, pero no creo que en América estamos ganando mucho terreno en esa rama, lo que ha hecho Estados Unidos ahora en la Liga MX que ahora no es que América vaya a España a enfrentarse al Barcelona o al Real Madrid, ellas están viniendo a nuestro territorio lo cual me parece sensacional, yo creo que va a ser un lindo espectáculo, ojalá que de verdad haya muchos asistentes en el estadio Azteca, que yo creo que sí porque también América es de esos equipos que tiene a muchísima afición en esta rama que si bien en la varonil son una potencia, también ahora con la rama femenil con el campeonato, creo que ha venido de menos a más el América y ya también quitándole el protagonismo a los regios que ya estaba siendo la Liga de Rayados o de Monterrey o de Tigres. No, y además hablas del Real Madrid que ellas sí traen a la joyita colombiana, Linda Caicedo, ya estuvo firmando autógrafos, una jugadora en todos los sentidos, a nivel personal y profesional. Fer, líder de la competencia de la Liga MX femenil a ocho fechas disputadas se enfrenta al conjunto del Barça, ¿qué podemos esperar? ¿se le va a exigir el resultado al cuadro americanista o simple y sencillamente un partido amistoso? Pues es un partido amistoso, yo creo que la única exigencia va a ser el aprendizaje que puedan tener con estos partidos, se van a enfrentar a las múltiples campeonas de Europa, que hasta el momento ha sido el equipo mejor de Europa, por ahí yo también las pondría junto al Olympique de Lyon a la par, y que bueno, también contra el Real Madrid, sabemos que el Real Madrid también es un equipo que no lleva muchos años existiendo, que no ha tenido mucha trascendencia como puede ser el equipo varonil, pero sin duda son tipos de fútbol diferentes, unidas diferentes, son jugadoras muy diferentes con un, a mí me parece que un toque extra de calidad, entonces, qué mejor que aprender de ellas, y lo decía bien Ángel Villacampa en conferencia de prensa ayer, para ser mejores hay que enfrentarnos a las mejores y enfrentarse al Barcelona la verdad va a ser, es un sí, o sea, es un acierto del conjunto de la América, a pesar de que también sabemos que ya han hecho sus diferentes colaboraciones y también uniones con otros equipos como el Olympique de Lyon, como precisamente el All Rain de la NWSL, entonces, están apostando más allá no solamente de la liga, sino que quieren elevar el equipo a un nivel competitivo más grande, yo creo que esto les va a ayudar mucho porque no es lo mismo a lo mejor medirte con tu liga, a lo mejor con algunos equipos que te enfrentas todos los días o cada seis meses, cada torneo, pero ya enfrentarte a otros equipos europeos con ideas diferentes, con jugadoras muy muy experimentadas, muy buenas, ya te va a poner en un panorama de realmente dónde estás parado, entonces, creo que eso es primordial, la exigencia de aprender sobre estos equipos. Y que en esta jornada 8, América derrotó 3 a 1 a Mazatlán y con esto llega a 16 victorias consecutivas, algo que la verdad que es increíble por parte de las jugadoras azul cremas. Bueno, y otro punto muy interesante de estos partidos que también muchas jugadoras de españolas, pues les está gustando la Liga MX Femenil, que vengan al igual que Andrea Pereira que mencionaba que está muy contenta, que jamás se imaginó venir a México y lo que ha generado, la escuchaba decir, creo que hay partidos que generan mucho más expectación que los propios ahí en España, lo mismo las entradas, entonces, creo que somos un gran referente de nuestra Liga Mexicana. lo mismo Tigres que ahí yo escuchaba a Milagros Martínez que decía que no iba a exponer mucho a sus jugadoras porque pues tampoco le debe dar ese granito más de lo que están viviendo precisamente en este torneo, pero por lo pronto enfrentar a estos cuadros será muy, de mucho beneficio, pero sobre todo aprendizaje y que también vea la calidad de las nuestras, ¿no? ¿Por qué no ver alguna jugadora más allá de Kenti Robles? Y justo creo que algo a destacar es eso, muchas jugadoras sí ven con buenos ojos a la Liga Mexicana y no solamente porque esté Jennifer Hermosa o porque Sandra Pereira pero incluso lo hemos comentado infinidad de veces, cuando ellas llegaron justo comparaban esta situación que pasaba con la Liga Iberdrola que es la primera división de España femenil, pues hablaban de que esto no se ve allá, que es muy difícil para empezar que jueguen en un estadio, que la gente vaya, que haya transmisión incluso de los partidos que es muy difícil, es muy complicado y aquí gracias a Dios vemos la verdad a los equipos jugando en su estadio, están jugando con su gente, que la gente sí va y paga el boleto, que las transmisiones cada vez son un poco más abiertas o por lo menos existen transmisiones de fútbol de estos partidos, entonces son cosas que a ellas les ha llamado la atención y yo ayer que veía la foto de Andréa Pereira con Alexia, yo de verdad espero que le haya dicho vente para acá porque tener a la mejor jugadora del mundo sería increíble ganadora de dos balones de oro campeona del mundo y también de Champions League ya lo ganó todo la verdad que es todo un deleite vamos a ver de qué están hechos hoy por la noche si usted tiene la oportunidad de asistir al Colosio Santa Úrsula dese una vuelta buen fútbol sobre todo lo que va a generar este tipo de partidos ya han venido y han disputado propio Tigres allá en Estados Unidos con el Houston Dash donde jugó con Bayern también con el Bayern claro que los resultados no han sido los óptimos pero bueno ahí te mides en qué nivel y en lo que se refiere rápidamente la Liga MX Femenil fecha 8 ya lo decíamos América y ya un datito por ahí adicional la Maga o Valle es hasta el momento la máxima romperredes nos vamos Mitch Cárdenas un gusto haber estado con ustedes chicas y sigan al pendiente de todas las redes sociales de High Sports nos vamos y solo para decir lástima que estos dos grandes partidos sean a la misma ahora vamos a tener que andar con un ojo con un partido y el otro con el otro pero bueno también véalos ustedes y coméntenos también pues con quién van en esta Liga Femenil quién apoyan y cómo vieron estos partidos sí que equipo mexicano saldrá con la victoria así que los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales soy Lili Sánchez pásenla bien que tengan ustedes un excelente día Chau!